La situación que se vive acá en el Ceibo, Betín, estamos a muy poco de la frontera con México, sin embargo, la deportación de migrantes de distintas nacionalidades y también de guatemaltecos continúa. Este es el panorama, este es el clima que se está viviendo, unidades familiares, menores que no saben qué es lo que está pasando, lloran sin saber que han sido expulsados, en este caso, de tres países. Hay algunos que definen que los expulsó a su país de origen, otros que definen que los expulsó a Estados Unidos y ahora a México. Sin embargo, al llegar acá a Guatemala, desconocen qué es lo que va a suceder. La verdad es que siempre hemos escuchado que siempre pasan así, yo por eso me fui con mi hijo así, pero creo que ya no están pasando así. Claro. ¿Cuánto tiempo duró el viaje desde Comitancío? ¿Cuánto viajaron? Tal vez como 15 días. ¿15 días? ¿Qué hicieron? ¿Cómo era ese clima, los temores de perder al pequeño o ver si tenían comida, si tenían agua, si tenían refugio? Pues ahí pasamos de todo, hay veces que comemos, hay veces que no y así, pero ya nos habíamos puesto felices que habíamos llegado, pensamos que nos iban a llegar ahí con nuestra familia, pero no fue así. Ajá. Claro. ¿Tú intentarás nuevamente? Pues la verdad no sé todavía. Tú veo que tienes todavía, algo que los identifica claramente, es el sello de las autoridades migratorias, en donde prácticamente estás fechado y fichado, en donde hace referencia de que ya eres un migrante. Sí, es cierto que sí estamos fichados, somos un migrante, tardamos cuatro días ya, pero sí no nos dijeron nada dónde nos iban a trasladar. ¿También eres de Quetzaltenango? No, yo soy de Huehuetenango. ¿De Huehué? De la tierra del occidente. Sí. Y coméntame, fuiste con tu nene. Sí, fui con mi nene. Así es, fui con mi nene. ¿Temas económicos? ¿Buscabas una mejora? Una mejor vida para mi familia, pero lamentablemente no fue así. ¿Cuántos días se viajaron hacia, en este caso, el trayecto del migrante en México? Ah, aproximadamente como unos 20 días. ¿20 días? ¿Temiste por la vida de tu hijo? Sí, estábamos, estábamos, le dijeron dispuesto en todo. Tal y como usted lo está apreciando en este momento, cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde, justamente autoridades mexicanas estaban trasladando hacia este puerto fronterizo, el Cebo, Tabasco, México, a un buen número de migrantes que han sido deportados, principalmente de Guatemala. Hay que señalar que hay unidades familiares. Hay entre mujeres, adultas y también hombres. Ellos forman parte del proceso de deportaciones rápidas que ha impulsado el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ¿por qué están siendo deportados hacia este punto? Es un punto estratégico, tal y como se ha detallado, ya que están llegando al aeropuerto de Villahermosa, Tabasco. Justamente, como podemos apreciar en pantalla, es prácticamente la conducción que se está haciendo por parte de autoridades migratorias hacia un puesto de registro y, posteriormente, siendo atendidos por grupos de apoyo humano. Hay que resaltar que este es el número, en este caso, que ha sido trasladado. Son aproximadamente entre 200 a 250 que fueron trasladados en 5 buses desde México.